Música Una tejana ciudadiz de un cinturón perpidiado Una almofada de avestruz y una tropota del año Amorito, Chavaventura, Beneritito, Durango Mucha gente aseguraba Chavaventura está muerto Música Pero aquí estoy con ustedes, lindo, alegre y contento Traigan niños y mujeres, traigan la banca del pueblo Música Para todos mis amigos, les traigo su dejadito Música En la droga traigo caulas, les cortan su pelito Y los que quieran jugar, miran su papelito Música Una tejana ciudadiz de un cinturón perpidiado Música Un espacón de amantes y un celular en la mano No crean que esto presumirles, es parte de mi trabajo Música 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 Para todos mis amigos, les traigo su regalito Música En la droga traigo caulas, les cortan su pelito Música 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 ¡Adiós!